Buenas tardes, mi nombre es Oscar Bonilla y yo trabajo para el Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Les damos las gracias por estarnos acompañando el día de hoy, de nuevo de parte del INTA, de la Dirección de Investigación y Transferencia y de la Unidad Pecuaria, así como de la Estación Experimental Los Diamantes, les damos las gracias el día de hoy por estarnos acompañando en esta actividad de información sobre avances en ganadería sostenible y a cargo de los ingenieros Sergio Abarca y Moisés Hernández. De mi parte, darles las gracias y creo que estaríamos listos para iniciar. Don Sergio, si gusta, proceda, por favor. Ok, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Bueno, yo solo voy a hablar de la dinámica. Vamos a pasar una serie de tres videos muy cortos, seis minutos, porque bueno, la no presencialidad nos exige y es más difícil no estar, estar aquí que estar en el campo. Entonces, Moisés va a estar a cargo de la primera parte y de los videos y después yo continuaré. Entonces, vamos a iniciar. Mi nombre es Moisés Hernández, soy investigador del programa pecuario del INTA y estoy destacado aquí en donde nos ubicamos en la estación experimental Los Diamantes del INTA MAC, ubicada en Guapiles, Pocosí. Estamos aquí al fondo observando un sistema de pastoreo rotacional tipo guasán que hemos venido validando desde el año 2012 para obtener información relevante con respecto a factores muy importantes como son la disponibilidad forrajera con especies forrajeras mejoradas. En este caso estamos hablando de brachiarias híbridos que se ven aquí al fondo, incluyendo el conocido pasto caimán. Actualmente lo que tenemos acá es un sistema rotacional con un lote de novillas, pero en periodos anteriores también evaluamos toretes en desarrollo. El sistema consiste en 37 parcelas, las cuales tienen una rotación ya definida para un periodo de ocupación de cada parcela de un día, excepto las parcelas mayores que tenemos 7 al fondo, que son parcelas que tienen 2 días de ocupación. Esas son las únicas que tienen 2 días de ocupación para sábado y domingo que no tenemos manejo de vaqueros. Ese es el motivo. Entonces los sistemas de pastoreo rotacional guasán tienen una serie de beneficios, como ustedes han sabido o se sabe, es aprovechar mejor la superficie, un uso más intensivo del pastoreo, es decir, podemos incrementar la carga animal, el pasto se va a tener una mejor recuperación porque tenemos un periodo de descanso más controlado en áreas definidas, más cortas, no una ganadería extensiva con áreas apartos de 10 hectáreas como antes o 15 hectáreas, ya esa filosofía ya no se trata. Ahora son manejos más intensivos en áreas menores. De tal forma que aquí les decía, les mencionaba, el lato está un día de ocupación y excepto en otras que están 2 días y el periodo de recuperación de la pastura es de aproximadamente 42 días. de nuevo, buenos días. Estamos ahora aquí en el área de callejones del sistema de pastoreo, de rotación tipo guasán que mencionamos y en este caso queremos enfatizar en lo que es las cercas vivas. Especies que tenemos en este caso son lorito, tenemos guava, maero negro, que es cidiasepium y también poró, eritrina. En poró en el país tenemos muchas especies, entonces casi todas funcionan bien en estos sistemas. Además de que muchos de estos materiales como poró y maero negro también son consumidos por los animales cuando se realizan podas de mantenimiento. Entonces también enfatizar el ancho de los callejones que deben ser amplios, en este caso son de 5 metros, pueden ser más amplios o también si los reducimos mucho, entonces los callejones van a tener demasiado patiadero. Y por otro lado, también mencionarles que no solo en los callejones necesitamos cercas vivas, árboles, sino en los costados, en las divisiones entre cercas, entre apartos, perdón. Eso nos va a permitir un mayor confort animal, el cual no nos hemos referido mucho, que es esta sombra que beneficia al ganado en las épocas más estresantes y el efecto calórico. Y ante el cambio climático que estamos actualmente viviendo, esto es una gran necesidad. Bueno, aquí el ganado, el ato de Novillas, está siendo introducido al potrero que le toca hoy, el nuevo asignación. Y en ese nuevo ingreso va a estar un día completo, 24 horas. Buenas tardes a todos los compañeros conectados, mi nombre es Moisés Hernández, trabajo aquí para la estación Los Diamantes, para el INTA, destacado en la estación, como lo dije en los días. Y a continuación voy a explicar el cuadro que está mi compañero alzando, en esta slide, que es el valor nutritivo. En este caso se refiere al pasto caimán, en manejo Guasán, en un periodo del 2012 al 2019. Tenemos el parámetro de consumo voluntario de 2.43, ese es un consumo en base seca. El pasto en promedio tenemos un valor de materia seca de 21.5, con una desviación estándar de 6.8. Por otro valor nutricional tenemos la digestibilidad in vitro, la materia seca, con un valor de 61.2% promedio, el cual es bastante normal en las pasturas tropicales. También tenemos un valor de proteína cruda, de 7. Es un valor que muchos podrían pensar bajo, pero es también muy real de otras pasturas aquí en el trópico, trópico de bajura, trópico húmedo. Valores de fibra de detergente, que son los parámetros muy clásicos también, FDN, perdón, aclaro, el primer valor 64.3%, y la fibra de detergente ácido, con un valor de 37.7. Cenizas, bueno, no vale, son 11.4, y el valor de lignina está en 3, que es un valor bastante bueno para lo que son pasturas tropicales. En ese sentido... Bueno, ahora me toca a mí explicar un poco el tema del modelo que hemos seguido en la estación en estos años. Bueno, lo primero es decirle que siempre hemos usado los híbridos, bueno, de braquiaria, los híbridos por papalota, y aquí, pues es ese caimán el que estamos evaluando hoy, aunque tenemos otros. Este, y bueno, lo hemos evaluado bajo un sistema de producción. Esto, ¿por qué es bueno hablarlo? Porque no es un ensayo donde estamos probando diferentes cosas para saber cuál es la mejor y cuáles no son las mejores en términos estadísticos. Estadística, pero en el sistema, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de buscar cuál es el tratamiento mejor y cuáles no llegaron a hacerlo. Se trata de buscar cuál es el óptimo para cada variable que nosotros consideramos que es importante para mantener la producción y la rentabilidad de la explotación con una responsabilidad ambiental. Es un diseño de sistema que si hubiera sido hecho en los años 70, pues seguramente no tiene ninguna de estos gases de efecto invernadero que tenemos ahora. Pero bueno, hoy es quizás uno de los motores que nos lleva a hacer todos estos asuntos. Podemos decir que, bueno, tenemos un sistema donde conviven los forrajes, que en este caso es pasto caimán, árboles, como bien lo explicó Moisés, ganado, que también lo indicó. Vemos el suelo como un componente importante a mantener y también ahora estamos hablando un poco del tema de la biodiversidad como un todo. Esto es con el fin de mantener, bueno, las salidas del sistema, pues un nivel económico bueno y mantener el ecosistema. Estudiamos un poco la producción en la sostenibilidad del sistema, como les digo, con sus ciclos, en este caso de energía solar, la de los gases, los tres gases, tanto CO2 como metano y como oxígeno nitroso, tanto en la emisión como en absorción, que es algo novedoso en estos sistemas, donde la absorción comienza a ser un tema importante de los gases. Entonces, es algo nuevo, solo en el trópico lo podemos hacer bien o fácilmente. Sucede en todo lado, pero aquí es fácil de hacerlo y donde vemos un poco el reciclaje de nutrientes. En el tema, un tema que para nosotros es vital y que ha sido vital es pues que es sostenible, ¿verdad? ¿A qué le llamamos sostenible? Y enfocarnos un poco en un componente que vimos ahí, un hexágono de esos que era suelo. Bueno, ¿qué es un suelo sostenible en términos de pastura? Eso costó definirlo hace muchos años, pero bueno, se ha venido dando, que se ha venido definiendo por diferentes organismos internacionales. Y hoy tenemos claro que los tres componentes que para el tema de captura de carbono sirven para el cambio climático son, en el suelo es medir la densidad aparente, medir el porcentaje de carbono en suelos y medir el contenido de nitrógeno en porcentaje también de esos suelos para poder hacer algunos cálculos de masa y otros asuntos. En este caso, esto tiene que ser simultáneo y lo que les queríamos informar hoy es qué ha pasado con esto, con el caimán. Bueno, ahí cuando vemos la curva café, lo que queremos es que la densidad aparente sea baja, sea menor de uno. Lo que queremos es que el contenido de carbono sea lo más alto posible en el suelo en términos de porcentaje y que los niveles de nitrógeno en el suelo, producto del reciclaje del nitrógeno, sean altos también en el suelo. Eso es lo que pretendemos. Y mucho acercándose a ese cuadrante de la derecha abajo, que es como donde estaría el bosque situado, ¿verdad? O sea, que es el sistema a emular, porque es el sistema sostenible, es el sistema natural que se ha dado en el trópico antes de que se hiciéramos las personas. ¿Cómo hemos venido viendo esto en el tema del caimán? Eso es algo de lo que vamos a ver. Bueno, entonces los objetivos en el modelo este que nos trazamos con el modelo caimán, que le llamamos nosotros, es aumentar el carbono orgánico del suelo, es mejorar y tener nitrógeno en el sistema y es no incrementar la densidad aparente como un componente importante de la compactación, que se habla mucho en ganadería. Entonces, en ese sentido, pues lo que hemos venido viendo en el tiempo es en el 2012, cuando iniciamos, ahí están los puntos naranja donde nos ubicamos en esas curvas y vemos que, bueno, en algunos momentos en compactación no estábamos tan mal, pero ustedes pueden ver que en carbono estábamos muy mal. Incluso estamos fuera de la curva en el 2012, cuando iniciamos con este ensayo y aunque esa fotografía de abajo no corresponde al terreno inicial de hace tantos años, era parecido. Yo busqué algo que fuera lo más parecido y así era. Era una cosa, pues, de la parte más degradada de la estación experimental. Me acuerdo que hubo bastante polémica sobre el punto donde establecer el ensayo y, pues, determinamos que tenía que ser en uno de los peores puntos, en uno de los puntos de pasturas más degradadas que tenía la estación. Ya en el 2014, en las evaluaciones del 2014, pues, ya el carbono en suelos ya se pone sobre la curva que creíamos que iba a ser la del ascenso del carbono. Y la compactación, la densidad aparente, como un sinónimo de compactación, pues, continúa bajando y el nitrógeno empieza a crecer. En el 2016, mejoramos en carbono, mejoramos en nitrógeno y mejoramos también muchísimo en densidad aparente. Ya estamos en una zona muy parecida a lo que quisiéramos llegar en términos de densidad aparente. Seguimos y vemos en el 2018 que seguimos avanzando en carbono, seguimos avanzando en nitrógeno, pero ya como que en densidad aparente estamos llegando como a un punto, pues, de estabilidad. Y, bueno, tenemos el año pasado, aunque aquí no están todos los datos todavía, pero con los que tenemos hasta el momento, vemos que seguimos más o menos, que ya llegamos a un nivel de densidad aparente bueno. Cruzamos la línea, por decirlo así. Este es siempre baja. Vimos un un una un gran este brinco o en el nivel de carbono por primera vez. Y bueno, y el nivel de nitrógeno, pues, también está bien. Este y bueno, ¿qué significa eso? Que este sistema comenzó a ganar carbono en el suelo, comenzó a depositar carbono en el suelo y comenzó a hacer un reciclaje bastante eficiente del nitrógeno. Eso es lo que vimos, por lo menos, con respecto a este sistema en el tema de suelos. Este podemos decir que en nitrógeno y en carbono llegamos a niveles, pues, ideales, realmente ideales. No, bueno, casi que no creíamos que íbamos a llegar a eso, pero bueno, estamos en eso muy, muy cercano de lo que podría ser un sistema natural. Este y y bueno, todavía nos falta un poco en el tema de carbono de en relación al porcentaje de carbono que quisiéramos tener, que fuera un poco mayor. Pero, pero como quiera que sea, hemos ganado muchísimo partiendo de del 2012 en la situación en que encontramos el suelo y llegando a la posición en que el año pasado teníamos este suelo. Es un proceso largo, como ustedes pueden ver, pero ha sido tremendamente bueno en términos de la del mejoramiento del suelo. Y bueno, eso, eso se lo debemos principalmente a a a la selección de una especie y al manejo que también se les se seleccionó. De eso que vimos anteriormente, cómo cómo lo pudimos este cómo lo podemos asimilar más fácilmente? Pues realmente lo que ha pasado en el tiempo es que cuando iniciamos, incluso no lo teníamos presente, teníamos una condición como esta. todos los muestreos, incluso en ese tiempo, los iniciamos a 10 centímetros de profundidad. No teníamos estándares internacionales en ese momento, como si los hay ahora. Pero bueno, tenemos que seguir a 10 porque así lo iniciamos. Ahora son a 30. También los hacemos a 30 ahora, pero la comparación con el 2012 es a 10. Entonces, este y teníamos una condición muy mala de suelo. Sembramos este una una especie que tenía una una virtud, un algo bueno que que no lo pensamos honestamente cuando lo hicimos, pero ya después hablando con 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 gente de paparota, pues nos nos mostró que ya ellos habían hecho algo en ese sentido y es el tema de la raíz. Teníamos un pasto con una raíz tremendamente profusa y hemos logrado observar raíces en este campo que tenemos en la estación experimental hasta 90 centímetros de profundidad fácilmente. Incluso para como anécdota, hasta el mismo presidente fue en la calicata y encontró las raíces a ese a ese nivel actualmente. Pero en un inicio no teníamos eso. Teníamos apenas 11.7 toneladas de carbono orgánico del suelo. Cuando iniciamos a 10 centímetros de profundidad, solo teníamos un suelo malísimo en carbono, de los más malos que hemos visto en carbono, como un 1 por ciento de carbono, nada más en porcentaje y una densidad que estaba sobre uno, que la consideramos también mala. Esa ya una densidad moderadamente alta, este que limita el crecimiento de las raíces. Bueno, cuatro años después tenemos ya 19 toneladas de carbono por hectárea en el suelo. Este tenemos ya lo que sucedió fue otro otro fenómeno. Empezamos a ver que para llegar a la misma profundidad que teníamos inicialmente, ocupábamos 13.7 centímetros. O sea, el suelo se convirtió como una especie de esponja y este realmente eso es lo que sucede cuando se está descompactando el suelo. Realmente el espacio poroso es el que está creciendo y por decirlo de esta forma, el suelo solo puede crecer hacia arriba. Entonces, para llegar al mismo punto de los años anteriores, pues había que bajar 3.7 centímetros más. Eso genera un error incluso cuando siempre metemos el cenizo en forma horizontal. Entonces, bueno, eso también nos sirvió para corregir eso. Y ya teníamos una descompactación bastante buena, teníamos un incremento en el porcentaje de carbono, pero no tan fuerte como el que quisiéramos. Y bueno, y 19 toneladas de carbono como C en la pastura. Y bueno, en el año pasado, en el 2008 años después, llegamos a 33.9 toneladas. Ya a una, para llegar a esta profundidad inicial, ya ocupábamos 18.4 centímetros. Ya teníamos 3.7, 3.07 por ciento de carbono. Queremos muchísimo más. Y bueno, ya teníamos una, una densidad aparente excelente. Este, eso fue lo que sucedió en, en ese periodo en relación al tema de suelos. Y, y por qué les pongo estas letras aquí en en plateado, en plateado, porque para hacer la simil hemos ganado 22.2 toneladas de carbono en masa, este, en ocho años. Lo, lo cual es muy importante y vamos, y es bueno recordar este número porque al final vamos a hacer un ejercicio sobre ese tema. este, otro tema que, que, en el cual, este, nos dimos cuenta era que los animales no, no ganaban peso como quisiéramos, eh, con abundancia de pasto que teníamos. Porque ya el problema no es abundancia, ya eso está superado. O sea, estas especies tienen esa bondad y, y dan muchísimo, muchísimo, muchísimo materia seca, este, de producción de biomasa. Y lo que teníamos era un problema relacionado a, al crecí, al peso, a la ganancia de peso de los animales, al crecimiento. Y entonces nos dimos a la tarea de, de preguntar en la región a los productores cómo clasificarían el, la lluvia, este, y las, las, las épocas del año en el Atlántico, ahí en Guápiles. Y bueno, con una encuesta, un grupo como de 10 o 15 productores, todos concordaban en que había estas épocas. Ellos las diferenciaban de diferentes nombres, pero nosotros les pusimos los nombres que más frecuente usaron. Este, lluviosa, entre mayo y agosto. Ellos usaban la otra palabra como, como la canícula o, 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 o otro, el veranillo de San Juan. Usaban términos como esos. Este, bueno, lo pusimos, no, no calzaba de otros sitios. Y le pusimos un periodo de transición, un temporal que todo lo identificaron plenamente como el peor momento del año. Y una, un periodo que ellos indicaban de verano, que nosotros le pusimos época seca. Metimos todos esos datos a una computadora. Estos son datos tanto del IMN como de, de Corbana. Y nos salió que ellos tenían razón. O sea, que habían algunos elementos que hacían hacer diferentes, eh, estadísticamente estas, estas transiciones, estas épocas. Y que, este, las correlacionamos con los pesos que teníamos. Y observamos lo siguiente. Que en mayo, aunque ahora vamos a ver, tenemos una cantidad exagerada de pasto. Este, eh, no teníamos las ganancias como para esa cantidad de pasto. Eh, y resulta que, eh, bueno, es una, es un asunto del animal. Eh, eh, estos son todos los ciclos de machos que ahora Moisés mencionó. Este, y, y están ahí. Y, bueno, eh, vimos que no es malo la ganancia de peso, 590, eh, este, 590 gramos por, por, por día, por animal. Eh, en la época de transición, 530, no está malo. O sea, arriba del medio kilo. Pero en el temporal bajamos demasiado. Este, eh, que bajamos del medio kilo. Y, bueno, y en la época seca, este, es excelente. Incluso hubo periodos de, de más de un, de más de, de un kilo. Este, en algunos, en algunos ciclos de pastoreo. Y entonces vimos que el tema hay que relacionarlo porque no solo es que tengamos ahora plantas que producen tres mil o hasta nueve mil kilos de materia seca, como el caso del caimán, que es excelente en esa, en la producción de materia seca, sino que también hay un tema relacionado a con, al animal, al animal relacionado con el clima. También, como este ha sido un periodo, un ensayo de muchos años, nos ha permitido tener, eh, evaluaciones tanto para, para las pasturas como para los animales en periodo de la niña, en periodo del niño, en periodo de la fase neutra, del fenómeno genos. También en periodos de inundación o en periodos de sequía. Cosa que diferencia un poco de, de la norma de los ensayos, eh, de parcelas pequeñas, de corte y acarreo, donde normalmente, pues se hacen uno o dos años. Este, esto nos ha permitido devolar el sistema en cualquier condición climática que se haya presentado en ese periodo, eh, este, que también ha habido extremos muy grandes, como de inundación completa de la, del, de todo el, de todo el área, este, sin ningún problema. Y observamos, por ejemplo, que en la, la mejor época para engordar ganado en la zona del Atlántico bajo un sistema como estos es en el niño. Pese a todo lo que se habla del niño en, por ejemplo, para la, para la zona de Guanacaste, que es, que es muy diferente. Y la peor época, eh, pese a lo que se habla con el tema del cambio climático, es la neutra, es cuando no hay ni niña ni niño, este, donde la, la, el temporal o el periodo de transición es sumamente fuerte y hace que los animales no ganen, no ganen mucho peso. La gramínea siempre se comportó igual, o sea, con el tema de la gramínea, ustedes pueden ver ahí la materia seca, eh, nunca bajamos de cuatro mil, eh, este, eh, kilos por, por, de oferta, por, por, por ciclo de pastoreo, este, que es excelente. Este es en verano, en la época seca, pero llegamos a tener en promedio, este, casi siete mil kilos de materia seca. Entonces, este, eh, sin embargo, las respuestas animales no eran como muy consistentes aquí al tener mucha materia seca, pero no teníamos, teníamos buena ganancia, pero no teníamos la ganancia que quisiéramos tener. Y aquí tenemos menos materia seca de la, la, del pasto, pero tenemos una ganancia de peso excelente. Este, bueno, ahí los dejo con Moisés en esta diapositiva. Ok, gracias, sí. Bueno, compañeros, aquí, eh, esta, queremos enfatizar, eh, un comportamiento que, como no les comenté, pero dentro de las variables que se evalúan en el tiempo, está la composición botánica, eh, durante todos estos años, para darle un seguimiento y ver la sostenibilidad en, de la cobertura. Estamos evaluando. Y también en especies invasoras. En este sentido, el, al analizar los datos, eh, Sergio también optó un análisis muy bueno que fue separarnos, vimos un comportamiento de, cómo hay ratana, por qué ratana se nos va incrementando en unos sitios del, del modelo. Es que tenemos unas parcelas grandes y unas pequeñas. Como les decía, las pequeñas son aproximadamente mil metros, mil doscientos metros cuadrados, mil trescientos, y unas grandes de dos mil, otros mil metros cuadrados. Eh, en este sentido, vimos un incremento de ratana en las parcelas pequeñas. Eh, como vemos en el cuadro, cuando analizamos la especie de caimán, en las parcelas pequeñas, tenemos una presencia de caimán de ochenta y tres por ciento, y en las grandes, una mayor cobertura del pasto caimán, del perquería híbrido, de noventa y un por ciento. Eh, hay una diferencia, eh, hay una diferencia significativa. Y en el caso, cuando analizamos con una especie de ratana, vemos un, una mayor, mayor presencia en las parcelas pequeñas de esta especie, que, que, que es la especie que es nativa en la, en la, en la pastura original, eh, fue la que modificamos. Y en la, en la parcela grande, es solo un cinco por ciento de ratana. Sí, esta, esta pérdida, hemos estimado que se debe a, posiblemente fue una mayor proporción, de áreas encharcadas, y pisoteadas en las zonas de abrevaer, donde están los reveros, los alaeros, y también áreas de cesteo, donde los animales duermen. Y por eso es importante optar por los callejones amplios, que hablábamos antes, y más portillos anchos, y poner, colocar los reveros, hemos observado el tiempo, que colocando los reveros y saladeros mejor en la, en los callejones, eh, estas pérdidas se reducen. Sí, es, eh, es lo que queríamos resaltar acá. Eh, sin embargo, a pesar de la presencia de ratana, esos valores, en cualquier sistema, que establezcamos con posturas así, siempre vamos a tener la presencia de la especie nativa, difícilmente la vamos a eliminar de todo. Y no son valores de asustarse, porque ya no sabes que el, tener un valor de caimán aún, de ochenta y tres por ciento, es una cobertura para mi concepto, pues bastante aceptable, en las parcelas pequeñas, sí. Eh, la siguiente es ella. Sí, gracias. Eh, en, en esta, en este cuadro estamos, eh, vamos a referirnos a los árboles. En el dos mil doce, eh, este sistema era, es un área de cinco hectáreas, que nos estamos refiriendo, y en el dos mil doce, habían solamente dieciséis árboles, cuando iniciamos el proyecto, dentro de la pastura nativa de ratana, en ratana extensivo, que almacenaba veintiuna toneladas de carbono equivalente. Siete años después, eh, la pastura de caimán, con manejo, boazán, contabilizamos cuatrocientos diecisiete árboles, que almacenaron una biomasa de trescientos noventa y cuatro toneladas de carbono equivalente, de CO2, perdón, una equivalente, sí. La tasa de incremento, con estos datos, de remociones de carbono por árboles, fue de cincuenta y seis toneladas de carbono equivalente, de CO2 equivalente, repito, perdón. Algo que es importante aquí resaltar en el cuadro, los datos inferiores, es la distribución que tenemos de árboles. Tenemos un un porcentaje de veintiséis árboles dentro del veintiséis por ciento de árboles dentro de la pastura. En caminos un ocho por ciento y en cercas la 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 mayor dominancia de árboles son sesenta y seis por ciento. En cuanto a las toneladas de CO2 equivalente por árbol. observamos que dentro de las pasturas los árboles producen más toneladas de CO2 equivalente, uno coma cinco, perdón, uno coma tres, uno coma tres, son árboles que se desarrollan más, más fuertes, más, más robustos, los que están dentro de la, dispersos en la pastura. En los caminos, estos valores de punto cinco toneladas de carbono equivalente y en las cercas, punto nueve. Es muy posible que eso sea el efecto de de las poas que se realizan en las cercas y todo que las poas frecuentes que se realizan de las cercas para que no se vuelquen, eh, causar una una disminución de estos valores. Mientras que los árboles que están dispersos, que están dentro de las pasturas, no los podamos, eh, se mantienen a la libre. Sí. Eh, bueno, el, no sé qué se me queda por acá. Los híbridos, en el centro, en el cuadro central aquí podemos ver lo que dice que los híbridos como el caimán y el talismán soportan la sombra y los árboles crecen bien. Eh, es decir, estos materiales, estos híbridos de aquí a día, hemos visto que tienen una tolerancia muy buena a la sombra de los árboles. Y eso es una, un gran beneficio para, normalmente, con otros tipos de pasturas, esas áreas se vuelven peladeros, áreas de invadidas por otras malezas. Y aquí hemos visto, sí, persistencia a esta especie. Sí. 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 Bueno, eso sería por ahí, que te quería comentar. Bueno, se va despacio a mi compañero Sergio. Bueno, este, eh, para seguir volviendo en el tema este, ahora que estamos con todo este tema de la, de la COP. Eh, es un poco hablar de, que también hemos hecho, y es antes de, un preámbulo antes de hablar de metano en Caimán. Este, este, es que, eh, hacer una diferencia para que todos los que estamos aquí, eh, estemos homogéneos en los criterios. Eh, eso es porque, bueno, uno de los acuerdos de la COP que ya estaba previsto y que se aprobó fue la disminución del treinta por ciento del metano que se está emitiendo a la atmósfera. Y uno de los que emite metano, pues, es, son las vacas. Eh, entonces, aquí el tema es el siguiente. Hay que estar claros de que, eh, el dióxido de carbono, este, fósil, eh, solo va en una vía. Se produce, eh, se produce, está aquí en petróleo, se produce en gasolina o gas, y sube, y, y, y la emisión siempre, aunque sea constante la emisión, siempre se va acumulando. ¿Por cuánto tiempo se acumula el CO2 en la atmósfera? Por más de cien años. Ciento veinte para ser más o menos claros. Este, entonces, ¿y cuánto calientan esos cien años? Cada molécula de CO2 que se emite a la atmósfera calienta igual que el mismo día que se emitió durante cien años. Ahora, el tema es que se le da un peso, potencial de calentamiento global muy bajo, ¿verdad? Pero bueno, este se va acumulando. El metano, no. El metano, este, biogénico no, no se acumula, eh, y hay que tener claro de que es biogénico, es producto de la vida que se está viendo, se está dando ahora. Este, y tiene un, un ciclo de diez años en la atmósfera. Este, a los diez años se convierte en CO2, pero no calienta porque ese CO2 va a ser incorporado nuevamente por la fotosíntesis de las mismas plantas de donde se originó, eh, el alimento que se convirtió en metano. Entonces, por eso los sistemas tienen que durar de más de diez años, los sistemas ganaderos. Entonces, eh, las concentraciones de metano no se acumulan en atmósfera. Las de ganadería. Este, no se acumulan en atmósfera por más de diez años porque, este, vienen y, 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 pues, se vuelven a transformar en CO2, que lo vuelve a tomar las plantas, los animales se lo comen, y, bueno, y vuelve, y está en un ciclo. Este, este ciclo es siempre parte del sistema ganadero tropical y en pastoreo no es igual cuando hay que llevar el alimento a un filo, ¿verdad? Pero en estos casos se da ese proceso y tal vez ahí es importante indicar que por qué estamos prefiriendo la ganadería en pastoreo. Este, en el caso específico de quien nos, nos tiene hoy aquí, eh, hicimos, eh, metano en los animales, es quizás el ensayo más grande que se ha hecho en Costa Rica porque, bueno, tuvimos un año de mediciones constantes, todas sobre el Caimán, este, con, con, bueno, con la calidad que tenemos. Y observamos ahí que para ese periodo específico, el promedio, el promedio de todos los años de calidad. Yo voy a referirme aquí solo a los años, sobre el año en que hicimos el, el, este, el ensayo, este, eh, bueno, la calidad de la materia seca fue un 9.6 de proteína cruda, es un poco más alta que la que Montse nos dijo, que es el promedio de todos los años de vida del ensayo, y la, incluso, la, la degradación ruminal, en este caso es degradación ruminal, en el caso de que él habló era digestible en mixtro, hay un poco de diferencia, este, eh, pero bueno, es igual de buena, él, era sesenta y uno con todos, nosotros sesenta, que para nosotros es bastante buena, y observamos que la emisión de, de metano fue de solamente ciento sesenta y ocho gramos por animal por día, en animales de cuatrocientos setenta kilos de peso vivo, eh, catorce punto cinco gramos de metano por cada kilogramo de materia seca, que para nosotros es sumamente bueno, y bueno, y la pérdida de energía bruta a metano, que es realmente lo que interesa en el mundo, eh, de cuánta energía que se come un animal, cuánto se convierte en metano, es apenas el cuatro punto seis, y para los que no están familiarizados con esto, es muy importante porque el panel intergubernamental de cambio climático indica que para el factor normal para las pasturas tropicales es siete por ciento, ¿verdad? Entonces ahí hubieran sido alrededor de doscientos cuarenta gramos, hubiera sido alrededor de más unos veinticinco gramos de por kilogramo de materia seca, para tener un siete por ciento, eh, este, de factor de conversión de energía bruta consumida a metano, eh, le dicen llegan, y en el caso nuestro, con este sistema de manejo, con estas especies, observamos que fue sumamente bajo en relación a lo que IPCC, este, eh, está diciendo que es, eso en el metano, hay que transformarlo, aunque dure diez años, nos obligan a transformarlo a cien años, ¿verdad? Y tal vez ese es el error de por qué están ahora reduciendo, no se quiere reconocer de que dura solo diez años en la atmósfera, porque tal vez no sirve, pero, este, eh, dura solo diez años en la atmósfera, y, este, eh, pero bueno, aquí haciendo la conversión a como si durara cien años en la atmósfera, tenemos que esos animales, en ese año, emitieron uno punto tres toneladas de C2, este, de C2 equivalente, eh, por año, para decirlo en términos de cómo, eh, cómo está la normativa internacional, aunque vemos que es sumamente poco el metano que se, que se produjo, nos da esa cantidad, este, y bueno, eso fue, eh, como dice ahí, con un buen manejo y con una, con abundante pasto, y los animales, pues, emitieron más, eh, menos metano que lo previsto para una reducción, este, que fue principalmente, eh, no solo de la reducción diaria de metano, eh, por animal, por día, eh, con las ganancias de peso que ya vimos, sino la reducción en los días de los animales a salir al mercado, estos animales salieron, este, eh, casi a los doscientos ochenta días, desde que entraron hasta que salieron, entonces, esto también es, no lo hemos cuantificado, tenemos los datos, eh, es cuánto acortamos el ciclo día de los animales, eh, eh, para que salgan rápidos de, al mercado, esto también hace, no es lo mismo tener un animal por tres años emitiendo metano para que llegue a cuatrocientos setenta kilos que tener un animal diez o once meses, este, emitiendo un poquito de metano, este, eh, entonces se ocupan mucho menos animales vivos para mantener la demanda, y con un ciclo productivo mucho más rápido que eso le da más plata al productor. Este, y eso es muy importante, y hay algo más importante aquí, eh, no nos quedamos ahí, en ese caso, eh, conocíamos ya por dónde podía venir los problemas en la ganadería en el futuro, y entonces, eh, a través de, de la fundación FITACORI, eh, nos ayudaron para hacer, eh, signatura de, de isótopos de carbono en el caimán, y en el bosque, y en el ratana, ¿verdad? Y, bueno, ahora resulta que, este, con los datos de, 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 de la Organización Mundial Meteorológica, que dice que, que el metano en el mundo se está elevando, es lo que están viendo ahora en la COP en estos días, este, eh, el, la, la cantidad de partes por millón de metano en la atmósfera, eh, también están diciendo una cosa, que la asignatura, o el tipo de carbono que lleva ese metano, que se está incrementando, se está empobreciendo en carbono trece. Y esto es muy importante, y perdonen que haga un paréntesis ahí, eh, tiene que ver con, 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 con el caimán, que ya lo asignamos aquí, pero, este, es porque resulta que estas plantas, tanto el caimán como el ratana, y el, pero el caimán, por su, por su producción de biomasa, pues, el que preferimos, este, son plantas de metabolismo C4, este, y son plantas que discriminan menos el carbono trece, que es el que parece que la atmósfera está dejando de tener las moléculas de metano que están calentando el planeta. Y la, 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 la Organización Meteorológica Mundial dice que anda en el mundo, y se, y se toman en números negativos, en menos cuarenta y siete, eh, punto cuatro, este, el promedio de, eh, este, de carbono trece en la atmósfera. Y, bueno, estamos muy lejos, muy, muy lejos en el caimán, eh, con menos dieciséis punto cuatro, muy cerca del cero, este, eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que posiblemente, eh, y esto es un ensayo muy chiquito contra datos de nivel mundial, posiblemente, este, el, este tipo de pasturas no estén generando el metano producto, este tipo de pasturas no esté generando el calentamiento global que se percibe ahora por el incremento del metano. Porque, eh, los isótopos de carbono que componen, eh, estas especies como el caimán, este, están muy lejos de, de, de los contenidos de, del empobrecimiento del carbono trece. Estos, 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 como el caimán, tiene mucho carbono trece. Es muy eficiente en la hora de hacer fotosíntesis y por eso incorpora cualquiera de los dos carbonos, el trece o el doce. Y se acuerdan que hay un, un tercero que era el catorce que es el de la datación de las edades. Bueno, entonces, esto es un caso importante y de por qué debemos de seguir en esa ruta y posiblemente en el tiempo vamos a ver que nos van a pedir la asignatura del metano que está saliendo de las vacas y en ese sentido, pues, nosotros podemos estar tranquilos si tenemos este tipo de pastas. Para ir terminando con el tema este de las remociones, porque es decir que nos tiene como en vilo ahora con todo lo que se dice por allá, por Glasgow, este, eh, con los datos que hemos presentado Moisés y yo, aquí podemos hacer un, un balance de carbono bastante, bastante concreto, diría yo, casi que sin suposiciones porque todo ha sido medio, este, eh, sobre, sobre lo que ha pasado en este, en este ensayo de Caimán. Bueno, en promedio siempre tuvimos alrededor de dos animales, un momento más, otro menos, cuando teníamos machos, eso es, este dato está para los machos. Y se acuerdan que dijimos que cada macho, pues, emitida en el año para crecer uno punto tres toneladas de carbono, eh, es decir, multiplicamos los doce por eso, pues, nos va a dar quince punto cinco, este, también, eh, hablamos, bueno, no hemos hablado mucho, pero de las fertilizaciones iniciales que se hicieron, algunas tenían nitrógeno, entonces tomamos el óxido nitroso que, que aplicamos en esos, en esos años iniciales, eh, bueno, no hay tala de, de bosques, que es algo de lo que ahora, eh, y más bien hay una cantidad de árboles exagerada, estamos tomando en cuenta las heces de los animales, esto, gracias a que usamos marcadores, eh, eh, externos de óxido crómico que nos sirvió para, para dos cosas, para el consumo, que ahora Moisés dijo, y también para, eh, determinar la cantidad de heces, la, la orina sí la estimamos y el combustible también lo estimamos, este, eh, pero ustedes pueden ver que en ese sistema anualmente, eh, como está, bueno, cuando están los machos, ahora tenemos hembras, este, se emitían dieciséis punto cuatro toneladas de carbono, eh, equivalente por año, pero, pero con solo cualquiera de las dos, ustedes eligen, pero hay que sumarlas por dicha, este, eh, tanto con los árboles en pastura, o con, el carbono gránico del suelo, tenemos, tenemos de sobra carbono para neutralizar el cien por ciento de las emisiones, este, y poder crecer, pasar aquí, no de doce animales, sino ahí intensificar más, este, y bueno, eh, eso es muy importante, tenemos un excedente, eh, de, de ochenta y siete punto una tonelada, da negativo porque, eh, se pone la emisión primero, una fórmula internacional, después se, a las emisiones se le restan las remociones, esto se hizo para otros ambientes donde nunca se creyó que las remociones iban a ser más grandes que las emisiones, y que esto iba a llegarse muy cerca de cero, pero nunca ser negativo, eh, bueno, aquí está dando extremadamente negativo, que para nosotros es muy positivo, este, y, e incluso está dando más bajo que los cálculos que hicimos para el MRV, el NAMA ganadería, por ejemplo, este, eh, si usamos, si metemos el peso de los animales con esa dieta, el sistema de, del sistema de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, esos animales, por ejemplo, nos van a dar que emiten diecisiete punto dos toneladas de metano, aquí nos está dando quince punto cinco, y ya con solo eso tenemos una diferencia respecto a la, al modelo, supongamos que usamos en Costa Rica, eh, donde estos animales, incluso, están dando uno punto siete toneladas menos de metano, en CO2 equivalente, se ha multiplicado por veintiuno, he llevado a cien años, como nos obligan a hacerlo, este, y, eh, eh, que el modelo que estamos usando en el Ministerio de Agricultura, y, por supuesto, se aleja muchísimo del, del, de la IPCC, que nos decía que era el siete por ciento de la, de, de la energía bruta, y que nos da, ahí nos hubiera dado como unas cinco toneladas de, de diferencia. Entonces, lo que queremos decirles con esto, es que estos modelos, pues, son rentables, eh, son muy buenos, ahí hay una combinación de manejo con especie, ¿verdad? Muy importante, importante, y ahora manejo de los animales con especies, no solo de, de pastos, sino también de árboles, este, y, bueno, es más o menos lo que le queríamos mostrar, este, nos sentimos bastante satisfechos, creemos que hace falta más, hay que mejorar más el carbón en suelos, podemos llegar más, este, bueno, y es más o menos lo que teníamos dispuesto para, para ustedes, el día de hoy. Eh, no sé, Óscar, si, si, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, Moisés o yo. Sí, eh, bueno, gracias, don Sergio, y, y Moisés también por la, por la presentación y la información, bastante interesante. Eh, creo que abriría el espacio para cualquier pregunta, si alguien la tuviera, por favor, pueden levantar la mano, porque a nivel de chat no veo, no veo, no veo consultas anotadas. No veo consultas anotadas. Tengo a Gerlin con la mano levantada. Gerlin, adelante, por favor. Buenas tardes, eh, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Gerlin, yo trabajo en el Colegio Técnico Profesional de San Mateo, y mi, mi consulta es, ¿por qué el pasto caimán es, 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 es el que tenían en, 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 dos mil doce, o lo escogieron por alguna, eh, razón en especial? Ok, yo voy a contestar una parte, y tal vez Moisés después puede contestar la otra, porque sabe más del manejo. Cuando, bueno, eh, cuando, cuando andábamos buscando hacer el ensayo, lo que hicimos fue acercarnos a diferentes casas comerciales de pasto, pero buscábamos en un pasto, un pasto para la región húmeda, eh, que alguien nos dijera que al menos resistía el encharcamiento temporal, eh, que no era tan estrictamente cepitoso, sino que además pudiera irse corriendo solo, que era uno de los problemas que habíamos estudiado anteriormente, y básicamente que eso fue lo que nos motivó, por eso nos acercamos a, pues, a, a, al grupo Papalota para eso. Eh, hubo, eh, como les decía, hubo otros asuntos que llegaron luego, como que tenía un, un sistema radical profuso, que nos ayudó muchísimo en el tema de carbono en suelos, este, y, bueno, y otras cosas que tal vez Moisés ha visto en términos de la persistencia del pasto, eh, en prácticamente diez años. Eh, sí, buenos tardes, sí, ayer, voy a ver si, la cámara, ok, gracias. Sí, eh, otro aspecto del, bueno, estos hibrios de braquiaria, eh, tienen una particularidad, particularidad también mantiene muy buena la calidad en el tiempo, y, es decir, este, agregamos el periodo de descanso, pero no, no, no cae mucho la calidad, eh, porrajera, y también, como hijos de ellos, ellos, tiran como hijitos, por estoloncitos, no tan largos, como decir, como un pasto estrella, no es ese tipo de crecimiento, de cumbente, como en la que haría cumbres, pero sí, tiene esa potencial de, de que los hibrios que se van volcando, en Ryzen también, entonces, le da tal vez más persistencia, sí. Muchas gracias, y tengo otra consulta, ¿hay alguna experiencia similar a esta que ustedes hicieron en, en diamantes? ¿Una experiencia similar en la parte del Pacífico, o región más seca? Sí, tenemos una pequeña experiencia, eh, eh, tuvimos una, una parcela tratando de hacer algo similar, pero no nos salió porque, bueno, eran otras circunstancias, con otro tipo de pasto, también híbrido, eh, yo comercialmente de camello, este, eh, en ese momento, no sabíamos ni qué tipo de pasto era, solo sabíamos que era un híbrido, que, bueno, en, igual, buscando, ya, ya no haciendo grandes ensayos para ver cuál era el bueno, sino buscando ya específicamente, eh, eh, un pasto que pudiera a la talla, eh, tuvimos una experiencia con camello, no en un sistema tan cerrado como este, eh, pero sí en un sistema de pastoreo, donde todos entran, todos salen, eh, ese es un sistema que llamamos nosotros, pues, todos los animales entran y simulamos como si fuera el pastoreo, eh, eh, en la racionalidad que Moisés explicó ahora, y observamos que, que se mantuvo, se mantuvo bastante bien, ¿verdad? en, en, en las sequías, incluso la última, aguantó el fenómeno del niño fuerte, el dos mil catorce, el dos mil dieciséis, eh, eso estuvo una, una persistencia buena, no, no tan alta como esta de noventa y resto, pero sí, sí muy buena, donde todo se secó, él no se secó, y, este, sí, esa es otra, otra experiencia que tuvimos, eh, estamos terminando el informe final, en Milinta, de, de esa experiencia, es un poco más pequeña que esta en términos de tiempo, o esa duró solo cuatro años, y es importante mencionar que hay que, esas son las evaluaciones importantes, cuatro, cinco años, eh, no tienen que ser evaluaciones de seis meses, o, o de un año, porque tal vez nos tocó un año bueno, y el año siguiente no fue bueno, pero ya no estamos evaluando, este, y bueno, es una experiencia que tal vez pronto podamos compartir también. Don Sergio, un par de consultas vía chat, eh, la primera es si, oye, para Moisés también, eh, la primera es si habrá planes, en la, eh, para la repetición de, investigaciones de este tipo, en lo que es producción de leche, me imagino que de altura, eh, y también la otra, si pueden comentar sobre la saturación de carbono en suelos, alguna experiencia para la zona, que nos haga pensar a cuántos años se podría estar logrando ese punto. Eh, voy a empezar por la primera, y tal vez después nos hablamos de la segunda. Eh, muy bueno es el tema de la saturación de carbono en suelos, bueno, mucha gente habla de eso, pero por eso yo les, yo les mencioné que empezamos con 10 centímetros de profundidad, y la última medición que tenemos aquí, reportada en este, en esta presentación, es de 18.7. centímetros. Eh, precisamente se debe a, a ese tema, o sea, si está, si, si tuviéramos que tomar los primeros 10 centímetros de suelo, o sea, ya tendríamos que escarbar 7 punto, eh, 8.7 centímetros para llegar de, de los cero que eran en 2012, a los 10, este, posiblemente ya habíamos llegado a la saturación del suelo, ya ese suelo posiblemente no va a capturar más carbono, pero, eh, como el suelo, en términos, no sé cómo decirlo, pero en términos, eh, reales, crece, ha crecido, precisamente por el, por el sistema radicular tan profuso, pues parece que no va a tener límite, va a crecer, tres, cuatro, cinco centímetros por año, eh, así se ha formado el bosque, este, y, eh, eso va, va a pensar, uno que serán, no sé, 15, 30 años para llegar a un límite donde ya no crezca más, o sea, tenemos mucha brecha, pero esa brecha que tenemos, no es que, no es que existía, eh, en el tiempo antes del bosque, es que degradamos tanto los suelos, en los periodos de estos años, que ahora tenemos que recarbonizarlo, y después ver cuánto más carbono le podemos poner, o sea, lo que estamos haciendo apenas es, recuperando el suelo al estado original, este, posiblemente, ese tenga un límite, y posiblemente podemos romper ese límite un poquito más, eso es una, y la otra pregunta, bueno, en leche, pues ojalá que pudiéramos hacerlo, de esta forma, en carne es muy fácil, este tipo de ensayos, bueno, y en una estación experimental, como diamantes, mucho más fácil, están para eso, y están las condiciones, para que se den esos ensayos, pero, en la leche, pues hay que medir la leche, en un sistema cerrado, y eso se convierte, tal vez, en algo más difícil, pero sí se puede hacer, y, y no sé si habrán experiencias, pero, pero posiblemente, darían resultados, un poco similares, rescato dos, preguntas por el chat, y luego le daría el espacio, a Ronnie Chávez, que tiene la mano levantada, y la primera, es sobre la calidad del híbrido, hablando de digestibilidad, que si al disminuir el tiempo de rumia, hay evidencias, que disminuyan las emisiones, por parte del animal, esa es la primera, y la segunda, es cada cuántos años, realizar el monitoreo de carbono, en suelo, esto para pensar, en la parte de costo, efectividad de los recursos, ok, voy yo, este, bueno, nosotros, en, son, son como preguntas, que todos nos hacemos, todos los días, justamente, lo que voy a decir, habrá que darle más pensamiento, en el Ministerio de Agricultura, empezamos cada año, haciendo monitoreo de suelos, y, y resulta, que nos hemos dado cuenta, que debería ser más largo, los sistemas, de laboratorio, y de monitoreo que tenemos, eh, tienen una, una sensibilidad, que no es la que queríamos, y entonces, tenemos, cambios, de más o menos, diez, no los estamos viendo bien, hacia arriba, hacia abajo, ocupamos más tiempo, entonces, de dos a tres años, se puede hacer el monitoreo, perfectamente bien, incluso hasta cuatro años, eso no sería problema, lo que sí, tal vez no es recomendable, es hacerlo cada año, porque es un gran costo, y no va a obtener mucha información, nosotros aquí lo hacemos cada año, y lo seguiremos haciendo cada año, porque es un sistema, donde investigamos, pero, eh, la recomendación, a nivel comercial, es, más de dos años, ojalá entre dos, y cuatro años, y también, eh, el otro tema, es que si lo hacemos, eh, cada dos años, y el siguiente año, fue, el otro, el otro muestreo, fue a los tres años, o los cuatro años, no nos preocupemos de eso, porque los datos, se pueden analizar, en la medida que tengamos más datos, entonces podemos hacer una regresión, entonces, eso no es un problema, lo que tal vez sí es costoso, es hacerlo cada año, y la otra pregunta era, sobre, sobre la disminución del metano, eh, por consumir estos pastos, eh, bueno, como yo lo dije, eh, es, es que, es que por la abundancia de pasto, realmente, yo lo atribuyo a eso, puede ser, y la calidad nutritiva del pasto, que, en promedio, es, sesenta, y uno punto, y algo de digestibilidad, en vitro, y, bueno, entre nueve, y siete por ciento de proteína, pero, cosechado a mano, el animal, consume mucho más, antes teníamos una técnica, que era, el, el, la fístula esofágica, pero, por asuntos de, bienestar animal, pues, ya, no es conveniente hacerla, los animales sufren mucho, pero, antes con esa técnica, nos damos cuenta, realmente, cuánto el animal, eh, cuál era la calidad, de, de lo que realmente, consumía el animal, y siempre fue mayor, verdad, el animal, siempre va a tener, en abundancia de pasto, que existe, como en estos sistemas, va a tener una posibilidad, de selección, eh, de calidad muy alta, y, y ese el animal, pues, va a comer lo mejor posible, eh, también, estos sistemas, tipo bazán, hacen la posibilidad, de que, los animales, siempre coman, pasto bueno, que ese es el otro asunto, maneja, eh, con el manejo, este, porque casi nunca vamos a tratar, de que repita, llegar a la misma cepa, en el mismo día, entonces, siempre va a comer las puntas, de las hojas, que es lo más nutritivo, y hay una parte, que no, que no presentamos aquí, por, por asuntos de tiempo, por un asunto, de que es un poco más, complicado, que la velocidad de paso, de, de estos pastos, también las tenemos, para hacer la, la digestibilidad real, que es la relación entre, entre lo, entre la digestibilidad, y lo que el alimento dura en el rumen, y es que eso es muy importante, porque si un alimento dura mucho en el rumen, pues, seguramente va a producir mucho metano en el animal, resulta que aquí hay otro elemento, que no, no estamos considerando, que es el tipo de animal, posiblemente con estos animales, tipo Cebu, estos son Brahman, este, vamos a tener velocidades de paso más rápido, en este caso, recuerdo que es alrededor de 12 horas, o 11 horas, la velocidad de paso del alimento, del caimán, es sumamente rápido, entonces, estos animales van, van a excretar, rápidamente eso, y entonces, las, las partes de la fibra de detergente ácido, que mencionó Moisés, en las láminas, allá primeras, este, no, no le van a entrar las bacterias metanogénicas, que son las que producen metano, porque, lo van a depositar en la pastura, y antes, podríamos decir, mire, una velocidad de paso muy rápida, quiere decir que el animal, pues, tiene que estar consumiendo todo el día, bueno, no importa ahora si va a dejar, la parte que va a producir metano, se la va a dejar a los microorganismos, aeróbicos del suelo, para depositarlo en forma de carbono, en el suelo, y eso es quizás, lo nuevo, que estamos viendo, de cómo se, cómo se está enfocando ahora, la sotecnia de los bovinos, verdad, este, y entonces vemos que no, que es positivo, y que, en este caso, específico, con, con Segu, este, donde tiene velocidad de paso, más rápido, que el, que el, que el bostauros, este, con, con estómagos, o con, con, con rúmenes un poco más pequeños, en proporción al tamaño del animal, este, y en búfalos más pequeños aún, este, puede ser que estemos teniendo algún grado de eficiencia adicional, cuando estamos en abundancia de pastos, o pastos de buena digestibilidad, y buena digestibilidad es sinónimo de disminución de metano, porque es menos, menos fibra de detergente ácido, que, que no sirve para nada, donde le van a entrar las metanométricas. Perfecto, Sergio, le abro el espacio a don Ronnie Chávez, que tiene la mano levantada, don Ronnie, adelante. Sí, gracias, Ronnie Chávez, del grupo Apalotla, Sergio, y Moisés, bueno, primero que todo, cada vez que, que hablo con Sergio, y con Moisés, me acuerdo que tengo que ir a estudiar todo este tema, porque realmente, Sergio, Moisés hace un tema muy complicado, en una exposición bastante entendible, pero la verdad es que son temas, que cada vez son, hay que, hay que entrarnos en estos temas, ¿no? Y cada vez hay que entender un poco más, todo este, todo este tema de, de la emisión de gases, de la, de la, del CO2, y toda esta parte, pero, nada más quería, Sergio, no, no ha sido una intervención muy larga, pero nada más, hay gente aquí en la, en la, en la conferencia que es de Brasil, de México, de Nicaragua, y no conocen la zona, este, cuando, cuando vimos persistencia de, de 85%, en 10 años, ¿verdad? Me gustaría, tal vez, nada más que hablaran de la precipitación, que hay en la zona, y, y las experiencias que han habido en la zona, con, con, con otras especies, que, que, con respecto a ratana, o sea, una invasión de ratana del 15%, del 12%, con respecto a este, a este pasto, con respecto a lo que ha pasado con otras, con otros, con otros pastos, en base a la adaptabilidad que ha tenido, a esta zona de, de, obviamente de alta precipitación, nada más quería que, que pudieran, ahondar un poquito más en ese, en ese dato. Gracias. Yo, yo voy a hablar un poco de, de, del clima, y le voy a dejar a Moisés la parte de, de la persistencia, él es el clave. Eh, bueno, estamos hablando de climas, tropicales, húmedos, de acuerdo al sistema de vidas de Hollis, eso quiere decir, que la humedad relativa, ambiental, siempre es arriba de 80%, y normalmente es 100%, eh, la saturación, es siempre es, o sea, cuesta sudar, eh, la, la humedad, eh, la, la temperatura anual, es arriba de 25 grados centígrados, siempre, o sea, queda la sombra, ¿verdad? Es sumamente alta, y, este, la precipitación, pues es más alta todavía, es de 4.600 milímetros al año, en ese sitio en diamantes. Entonces, eh, esto implica un estrés enorme, es una zona de vida, pues, difícil para producir, eh, y, bueno, y una exuberancia tremenda, donde, pues, le voy a dejar todo el tema de las arpencias a Moisés, que es el que maneja ese tema, este, y, bueno, siempre hay, eh, colonización de especies indeseables, y, y, bueno, que en este caso, 85, a los, a los 10 años, en parcelas de mil metros cuadrados, con cargas arriba de dos, con los, con los bebederos dentro de la parcela, y los animales confinados a dormir ahí, pues, yo diría que, que es excelente, ¿verdad? Bueno, no sé, Moisés. Eh, sí, gracias, sí, sí, la precipitación, ya, bueno, se refirió bien al clima, ahorita estoy con problemas, porque no tengo audífono, se está cayendo un diluvio aquí en Guapi, bastante fuerte, que me está interfiriendo sonido, pero sí, la, en cuanto, eh, recalca el doctor Ronnie, puedo decir que, siempre los sistemas, eh, no solo hablemos de, la que haría híbrido, estas especies, en general, la que harías, eh, guineas, a pesar de que son, deporte mucho mayor, y más agresivas que un ratá, o un paspalum con bugatum, un pasto natural, eh, como paspalum notatum, con bugatum, eh, con ojos complejos, estas especies, a pesar de la agresividad, está en un clima muy fuerte, hecha, cuando preparamos un terreno, eh, preparamos a establecer la pastura, siempre va a haber un reservorio de semillas, de las especies que había antes, y entonces también, al aumentar nuestras cargas, estas especies van a tender, en los espacios de luz, a, 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 a remejer, en nuestro caso, nos ha sucedido con, con la navajuela, que es la, los compañeros que son externos, es la escleria melaleuca, o escleria terota, nosotros le llamamos navajuela, es una ciperasia, es muy típica, en esta zona caribeña, además de otras especies, el paspalum virgatum, pero, eso no lo hemos tenido, en esta área experimental, este sitio, es, un sitio, pues, un modelo, que estamos evaluando, sí, con, quiero ser, claro, algunos controles, de, hojas anchas, muy básicos, hemos ejercido, eh, pienso que la facturación, de, por uso de, de, elbicillas, a base de piclorán, con 2, 4, es, es mínima, ha sido mínima, en muy pocas ocasiones, en el caso, es un ciclo, alguna vez, en un ciclo anual, y algunas veces, es un ciclo anual máximo, eh, hay daños, que no hemos, necesitado usarlos, pero, en el caso de Navajuela, sí, eso sí nos ha dado, un poquito el problema, y creo que fue el problema, aún con guineas, y especies, tras un deporte más alto, sí, pero, la hemos ido controlando, con aplicaciones dirigidas, con, un aplicador de mechero, eh, eh, nos ha facilitado, le llamamos, el co-wither, donde la aplicación, es muy dirigida, a la Navajuela, propiamente, y sin afectar, el entorno, ni la, ni el pasto, es, es mínimo, el daño que podemos ocasionar, en el pasto, sí, eso, también, me quería referir, es la carga, cuando iniciamos, con un nuevo lote de animales, este, y también empezamos, eh, con una carga, un poco baja, para ir viendo, los incrementos, de ganancia, y hasta, llegamos a, a veces, hasta tres, pero, sí, en todo ese periodo, ese lapso, cuando se inicia, con un nuevo lote, la pastura, entonces, no está tan presionada, y, se va dignificando, tejido, se va dignificando, y eso es lo que, sucede en los manejos, que es lo que es un poquito, más problemático, en estas pasturas, eh, mejoradas, eh, cómo evitar esa dignificación, cuesta mucho, de tal forma, que a veces, en algunos, eh, años, hemos tenido que, realizar alguna, una uniformización, de la pastura, de tejido muy viejo, pero con una respuesta, muy increíble, muy buena, de renovación, de, de estas especies, sí, de hecho, como les digo, cuesta haber pastura, ya de 10 años, así, muchas gracias. Perfecto, Moisés, muchísimas gracias, eh, creo que no habrían, más, eh, intervenciones, tanto vía chat, como por, acá, y, creo que con eso, estaríamos finalizando, darles las gracias, eh, de parte del, del INTA, en general, de la unidad pecuaria, del Departamento de Transferencia y Tecnología, la Dirección de Investigación y Transferencia, por habernos acompañado el día de hoy, gracias a don Sergio, y a, y a Moisés, eh, esperamos que la, la información el día de hoy, haya sido de, de su agrado, y nuevamente darle las gracias, y esperamos que tengan una buena tarde, de mi parte sería todo, y, buenas tardes. Gracias.